Jesús es la imagen del invisible Dios y por él todas las cosas fueron creadas por él y para él hecha sol en Jesús es por Dios en su cuerpo habita la claritud para reconciliar con Dios de todo aquel que ha creído que en la cruz pagó el precio por nosotros se entregó Jesús se omitió y obedeció por medio de su sangre hizo la paz grande amor de Jesús de la tumba se levantó el Señor a la muerte de Jesús Jesús es la imagen del invisible Dios y por él todas las cosas fueron creadas por él y para él hecha sol en Jesús es por Dios en su cuerpo habita la plenitud para reconciliar con Dios a todo aquel que ha creído que en la cruz pagó el precio por nosotros se entregó Jesús se omitió y obedeció por medio de su sangre hizo la paz grande amor de Jesús grande amor de Jesús de la tumba se levantó el Señor a la muerte de Jesús Jesús de la tumba de Dios la cruz pagó el Señor a quem de la tumba se levantó el Señor Gracias por ver el video